Música Desde el cerro Cuchumatanes yo les canto esta canción Por este lindo pueblecito todos santos y muy igual Música Como flores rojas y blancas con su aroma al amanecer Así son sus lindas muchachas que me roban el corazón Música En la fiesta de todos santos conocí a una muchachita Yo le di todo mi cariño y me dio los besos por mar Música Me dijiste que sos picolaza y que si hablas bien el mar Música Lucita colorada y con tu cortecito azul Música Mi colaza consentida con tu traje de colores En las motas de la marimba bailamos este lindo sol Música Mi colaza consentida con tu traje de colores En las motas de la marimba bailamos este lindo sol Música 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 La exponencia de tu cariño Música Muy presente lo tengo yo Música Con la miel de tus lindos labios Tus sonrisas me hacen llorar Música Mi colaza todo santerita Música Con tu sombrerito de palma Música Así te llevo yo en el alma Música Aunque estoy muy lejos de ti Música Desde el cerro Cuchumatanes Música Donde temprano sale el sol Música 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 Ya con esta me despido Adios mi colaza preciosa El recuerdo que yo te dejo Son las coplas de esta canción Música Música Mi colaza consentida con tu traje de colores En las notas de la marimba Bailamos este lindo sol Música Mi colaza consentida con tu traje de colores En las notas de la marimba Bailamos este lindo sol Música 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 Música